Tiempo aquel viendo a la distancia Tiempo fue viendo al interior Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí Y hoy aquí viendo las estrellas Y hoy aquí todo es claridad Desde aquí ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz se encuentra al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentra al fin Ahora el cielo es azul Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz Tiempo aquel Tiempo fue en la oscuridad Tiempo que no había visto como es la realidad Ella aquí luce como estrella Ella aquí todo es claridad Si aquí está es fácil ver Que aquí hoy quiero estar Y la luz se encuentra al fin Y la luz se encuentra al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentra al fin Ahora el cielo es azul Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz Veo en ti la luz Y la luz se encuentra al fin Y la luz se encuentra al fin Y la luz se encuentra al fin Luego de la luz se encuentra al fin Es alguien como se encuentra al fin